Muy contentos de estar acá estimulando en los juegos escolares, etapa comunal, escuelas municipalizadas, al deporte y como les dijo, nuestro alcalde nos dijo bien claro, los mejores recintos para nuestros niños estamos en la Casa Deportista, tenemos la Casa Deportista todo el año a partir de los días martes de las 14 horas hasta las 18, imagínate, así que vamos a estar acá llenándola con niños y bueno, tenemos la cancha de pasta sintético también a disposición de nuestros niños. En el encuentro de handball se enfrentaron los colegios Plácido Villarreal con Colegio Deportivo en un partido muy disputado, el triunfo fue para el Colegio Deportivo con alargue le ganaron al representativo del Plácido Villarreal por 15 a 11 lo que dejó muy contenta a la monitora Natalia Pardo, profesora a punto de titularse ya que sufrió bastante durante todo el encuentro, gritando, ordenando al equipo le preguntamos, ¿cómo fue el triunfo? Estuvo muy parejo, tuvimos que irnos a prórroga, dándonos a favor a nosotros y esperar que salgamos campeones Hay pinta, tenemos muchas ganas, entusiasmo y sobre todo mucho compañerismo que es lo que más se rescata en el colegio Sammy Murillo nos entrega una importante noticia que tiene que ver con una premiación a destacadas deportistas En el día de mañana a las 16 horas en la Corporación de Deporte se va a realizar un homenaje a las niñas del fútbol calle que acaban de salir vicecampeanas nacionales y creo que dos niñas fueron nominadas a un mundial así que estamos felices, más las niñas de tiro con arco y los de pesa que están ahí figurando a nivel nacional estamos muy contentos de la gente que está trabajando en el deporte En básquetbol se enfrentaron los quintetos femeninos de Colegio Croacia Coliseo A7 y en varones Colegio Deportivo Coliseo A7 partido con el cual cerró la jornada de este martes en casa del deportista ¡Gracias!